Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Tierra de Judo, este episodio número 6 y me acompañan como en ediciones y episodios anteriores mis dos compañeros Víctor García y José de Mingo. Buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Mingo está muteado creo. Buenas tardes Carmen y buenas tardes Víctor. Ahora sí, ahora sí, la voz del judo español por fin aquí en Tierra de Judo de nuevo. Bueno, bienvenidos compis, ¿eh? ¿Qué pausa hemos tenido? Una pausa, desde luego, pero con muchísimas ganas. Sí, sí, una pausa un poco más larga de lo que nos esperábamos, pero bueno, los compromisos profesionales de los tres y que bienvenidos sean. Enhorabuena Víctor por entrar en el equipo de la Federación Internacional de Judo. Muchas gracias. Un honor y un orgullo para todos nosotros que estés ahí representándonos. Así que te deseamos todo lo mejor y buenos vídeos. Eso seguro, lo daré todo para hacer siempre mi trabajo lo mejor posible. Muy bien, nos alegramos muchísimo. Así que todas las pausas sean por... Exacto, exacto. Buenas noticias. Eso es, eso es. Bueno, y un calendario que hemos tenido súper ajustado, o sea, con competiciones todos los fines de semana y del que hablaremos luego más adelante. Ya sabéis, y se los recuerdo a nuestros oyentes, que este programa de la Federación Española de Judo y Deportes Asociados lo que quiere es desde esta plataforma pues dar un poco de difusión y visibilizar a algunos y algunos de nuestros protagonistas, ¿no? Sobre todo de aquellos que, bueno, pues van resaltando en las distintas competiciones que se hacen a nivel nacional o internacional. Y hace una semana se celebraba en Málaga la European Cup Senior con su posterior training camp y la verdad que, bueno, hasta allí acudí a una numerosa delegación de españoles, o sea, bastante representación y eso que estábamos ahí en medio del calendario y teníamos muchas otras actividades antes y después. Y bueno, y los resultados pues también nos acompañaron. Voy a enseñar como siempre un poquillo las estadísticas y las comentamos. A ver qué os pareció. Ese medallero con ese equipo de Francia que yo decía, pero si parece que estamos celebrando el Nacional de Francia. Lo que pasa es que llevaba, Francia llevaba un equipo súper potente que luego se vieron los resultados en el Campeonato Europa Sub-23, por lo tanto no es que llevara un equipo flojo y ahí se ven, ¿no? Pues 25 medallas. Ahí los números hablan por sí solos. Dejaron, repartieron lo que quedaron entre Italia, Holanda, Alemania y España, ¿no? Y un poquito Austria, Marruecos, luego se reparten unas cuantas medallitas, pero el gran grueso se lo lleva Francia. Sí, sin duda. Y como bien dices, muchos de los judokajes que estuvieron luego han ido al Sub-23. No solo los franceses, también italianos, los neerlandeses. O sea que lo utilizaron un poco de última piedra de toque, de última puesta a punto y nos saltamos de oír la marsellesa ahí en el pabellón. No sé a quién escuchaba el otro día, que seguro que harías tú el vídeo en las redes sociales de la Europea, un chico que quedó oro, que hizo la final con otro chico francés y decía que justamente se sentía bien porque había estado preparándose en el training camp. Mira, lo estaba pensando, me lo has quitado de la boca, Carmen. Estás en todo. Sí que es verdad que lo subieron a redes, subieron a historia del campeón de 81, que hizo, como bien dices, la final con su compañero. Y dijo eso, que había estado preparando ahí esta competición en Málaga y que fue la puesta a punto para llegar al Sub-23 en buenas condiciones y así fue, haciendo la final con otro francés. O sea que... Y luego también en 66 quedó Gobert, también campeón, y también estuvo allí preparándose en Málaga. O sea que... Buenas... Buenas sesiones de entrenamiento, se hicieron ahí. Hay un dato muy importante también para nosotros. También hay que sacar pecho. De todas las ediciones que se llevan realizando en Málaga, así de este nivel, en el European Cup, nueve medallas es el récord también español. Nos faltó, es cierto, ahí ganar alguna... Esas cuatro finales, ¿no? Que se nos quedan ahí un poquito. Pero bueno, nueve medallas, oye, pues más que contentos tenemos que estar. Y fíjate, como bien dicen Mingo, ¿no? Recuerde medallas y ocho quintos puestos. O sea que si quizás la suerte o... Bueno, la suerte o a veces el judo nos hubiese dado un paso... Bueno, hubiese jugado a nuestro favor, tendríamos ahí ocho medallitas más. Que, joder, son una barbaridad. Pues sí. Y luego con respecto a la competición, a vosotros que os gusta mucho el tema de... A ver cuántos hipones hubo, ¿no? No sé. ¿Cómo la viste, Mingo? Que tú además estabas allí comentando. Sí. Yo sobre todo hubo el tatami número tres, que es una cosa que comentamos. Estaba 48, estaba 60, sobre todo el primer día. Posiblemente el 70% de esos combates en esos tatamis se nos fueron a la Golden Score. O sea, fue un tatami que duró muchísimo y muchísima Golden Score. Ahora estoy viendo aquí que al final de las jornadas fue el 20% de Golden Score. Es un dato, creo que bastante alto. Pero ya digo que lo del tatami tres fue una auténtica locura. Sale ahí reflejado, ¿no? Como bien dices, 20,4%. Es una barbaridad. Y se hablaba en la sala de calentamiento, los que estaban compitiendo, como bien dices, 48 y 60, decían, es que no voy a salir. Me quedan 14 combates desde hace media hora, ¿sabes? Y era como el tatami eterno. Y al final es un poco tedioso el tener que esperar tanto, sobre todo cuando madrugas, calientas y todo eso. Pero bueno, a veces se da así y no sé si es cuestión de las normas de arbitraje o de ese tatami en concreto. Pero sí, algo pasó, algo pasó en ese tatami. De manera anecdótica, porque yo siempre digo que no hay cosas más difíciles de prever por muchas ordenadores y muchas cosas que tengamos son los horarios de una competición de judo. Yo recuerdo que hubo un momento que a mí, ya sabéis que teníamos a la tele, que además, oye, gracias Teledeporte, Televisión Española, por meternos ahí en parrilla ese fin de semana. Y teníamos que empezar el bloque de finales a una hora determinada y resulta que parecía que íbamos a tener dos horas de pausa. O sea, era, ¿no? Porque fíjate que va a haber dos horas de pausa, es mucho tiempo. Y empezamos a cambiarlo todo, no sé qué. Y cuando... Tuvimos diez minutos, me parece. No, se solapó. Si era... Acabó el último combate y ya estaban llamando a los finalistas. Yo creo que de tres y cincuenta y dos a cuatro tuvimos ocho minutazos para ver todo lo que tenía. Y nos estaban diciendo, no, que tenemos que adelantarlo. Bueno, que al final es cierto que adelantamos los bronces y dejamos luego las finales. Bueno, no, pero que bueno, que es así de imprevisible nuestro deporte. Y ya, por último, Carmen, comentarte, fíjate, victorias por Ipón ponía menos del cincuenta por ciento. O sea, es un dato bastante, bueno, triste en el sentido de que nos gusta, ¿no? Ver al final las... el buen judo y aquí, pues, no sé por qué, pero menos del cincuenta por ciento combates por Ipón es un número muy, muy alto. Sí, sí, sí. No sé. Yo... A lo mejor tuvo algo que ver, ¿no? Eso, que muchísima gente, las que estaban ahí, luego se iban al campeonato sub-23, técnica y tácticamente, yo creo que los combates los llevaban, no sé eso, pues, a no perderlos, a... Demasiado táctico, ¿no? Yo creo que puede ser una de las salidas a esos datos, pero vamos, que como bien decía Carmen, pues, hay días que se da así el judo y ya está. Exacto. No hay que buscarle más explicaciones. Además, nos poníamos a intentar planificar ahora el campeonato de España ayer y lo cuento porque digo, no me vayáis a decir que va a ser una pausa como la del otro día. Como sea, de cinco minutos, ¿eh? Era de dos horas y luego resultó ser ocho minutos, como ha dicho Mingo. Digo, así que lo dejamos todo como está. Bueno, pues, nada, después de estos datos que resultan tan interesantes, ¿no? Y que siempre aprendemos algo de ellos. Pasamos a la siguiente sección del programa y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios. Y, bueno, Víctor, cuando quieras. Sí, antes de poner el top 5, el top 5 de Hipones, del bloque final de la European Cup de Málaga, decir que hay 27 personas en directo, ¿eh? Día festivo, o sea, que gran acogida por parte del público nacional que le gusta el judo y que se implica con este programa. Y, bueno, dar las gracias a todas las personas que lo están siguiendo a través de Twitch y informar que luego lo subiremos a posteriori a YouTube. Vamos sin más dilación al top 5 de Hipones, del bloque final de la European Cup de Málaga. Gracias por ver el video. Perdón, Carmen, te he puesto ahí en primera pantalla. Podemos volverlo a ver y vamos comentando un poco uno a uno los Hipones a ver qué os parecen. Lo hemos visto ahora de seguido y ahora le baja un poco el sonido. Vemos aquí cómo pierde segado el bronce contra el marroquí Hassan. Combate muy igualado y en el último momento, fijaros, 5 segundos para que acabe y el marroquí se saca de la manga ese Sotogari que pilla desprevenido a Segado que venía a hacer una competición brillante. O sea, muy, muy buena. No sé si Mingo puede aportar algo más que lo estuvo viendo. Sí, hombre, una pena. Primero que no consiguiera el bronce y en positivo para el marroquí es que bien mete la pierna. O sea, estilo llamasita, ¿os acordáis? Sí, como... Bien la corba, arrastrando un poquito. Cuando te hacen eso, pues poco más puedes hacer. Sí, seguimos con el número 4. Aquí lo siento, Dani. Tenía que ponerlo, ¿eh? Ya había marcado un Wasari. Vemos aquí Armand, el francés, había metido un Wasari. Creo que de una acción similar, que luego no tira Dani si fue o cómo lo sintió. Pero bueno, un judoka con una fuerza descomunal. Vemos ahí cómo arranca Dani, que no tiene que ser nada fácil. Poco, poco que añadir. Tengo honesto. La otra sí había sido muy parecida, ¿eh? Muy parecida. Sí, sí. Además, que ahí ya tenía que jugársela un poquito, o sea, a juntarse. Pero es cierto que cada vez que se juntaba, el francés, pues tenía un lumbar muy potente. Y bueno, Dani, que no es de los flojos, pues mira ahí cómo le levanta. Lo va a ver. Y fue toda la competición un poco en esa línea, ¿eh? Del francés. Yo creo haberle visto los combates previos que, bueno, que tenía su día, ¿sabes? O sea... Sí. Calatian. Será de, dirija, quizás, georfeano, ¿no? Quizás. No, no. Puede ser. Armenio. Sí, Armenio. Tiene más pinta de Armenio por el nombre, ¿verdad? Te preguntaremos. Vamos con el número tres. Aquí, francesa contra italiana. Otra medalla para Francia, como bien decíamos. Es el coach y que podría ser quizás Guasari, ¿no? Porque cae primero con la parte del lumbar. Pero sí que es verdad que la inercia de la acción, al final, hace que Corvo la italiana toque con toda la espalda y sea el pom. Yo creo que no hay duda. Victoria para... Sí, qué de moda está el Seoi y luego el coach, ¿eh? Se meten de Seoi, pero rápido también van con la pierna y el coach. Sí. Muy bonito. Muy bonito. A mí me gusta mucho. Vamos con el número dos. Aquí hubo un poco de... Bueno, que no lo tenían claro. De hecho, el árbitro da Guasari, pero luego lo cambian a Ipón porque la acción, pese a ser lenta, es continuada y al final la contundencia de la proyección es evidente y vemos que toca con toda la espalda y hay velocidad, control y tiene que ser Ipón. Así que es verdad que la acción es un poco larga y podría ser Guasari, pero al final determinan que es Ipón. Vamos a verlo otra vez con lo que he comentado para que veamos y nos fijemos un poco en todo. Fijaos ahí cómo empieza el Seoi, tocan un poco a Harai y se va al suelo, pero al final te voy a contar la espalda. Poco que añadir, tengo yo en esta. Pues vamos con la número uno. Muy bonita, ¿eh? Por parte del alemán, combate largo, 2-34, fijaros en el marcador de Golden Score. Una sola sanción, eso dice mucho de los dos yudokas, iban a la par atacando con buen yudo y siendo proactivos. Y al final el alemán cambia totalmente de lado y le sorprende con ese Seoi Osoto de izquierda, ¿no? Como decía Domingo, quizás el coach también está de moda y este Seoi Osoto, cuidado, ¿eh? Sí, además le deja totalmente quieto, no tiene escapatoria. O sea, como que te quedas planchado ahí y cómo le lleva. Qué bonito el movimiento, ¿eh? Vamos ahí a Madera, en la silla, que está ahora con el equipo alemán, también está en el sub-23 y está aportando muchísimo valor y se están viendo resultados por parte del equipo alemán. Sí, sí, vaya trabajo que está haciendo el de Jaén, ¿eh? Le mandamos un besito a Madera desde aquí, que luchamos en España y esperamos tenerlo de vuelta. Animamos a los 32 espectadores que están en Twitch a que voten por su favorito. Hemos visto un par de veces todas las acciones y podéis votar aquí en el chat, que está abierto, y luego veremos a ver cuál ha sido el favorito de este top 5. Perfecto, pues nada, ya sabéis, a votar. A ver si coincidís con nosotros luego al final del programa. Esto es bajo mi criterio, ¿eh? Son mis gustos ahí cada uno. Pero tiene un muy buen criterio. Al final del vídeo se aprende. Muy bien. Y bueno, pues ya después de esta sesión de los vídeos, que nos encantan, yo por lo menos la disfruto muchísimo, empezamos con el bloque de entrevistas. Y nuestra primera entrevistada, protagonista de esta European Cup en Málaga, pues es Jana, Jana Cid. Segunda medalla de plata, ahí se fue la final. Pero contentísimos con ese resultado, porque si no, no quiero adelantarme a la entrevista, pero creo que era tu primera medalla o tu segunda medalla así internacional. Y bueno, y la primera en casa. Así que nada, bienvenida, Jana. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada. Mis compañeros empiezan con la entrevista. Venga, empiezo yo contigo, Jana. Venga. Mira, tú empiezas tu camino en el judo en un club histórico, ¿no? En el judo condal de Barcelona. Háblanos de cómo llegas allí. Pues, bueno, es que yo básicamente ya, bueno, mi padre ha hecho judo toda su vida en el judo condal. Y yo cuando nací ya le regalaron un kimono para el bebé ya. Y nada, ya a los dos años y medio mi padre estaba tan tranquilo y recibió una llamada de la, bueno, de una de las propietarias, la señora María, que la llamábamos. Y le dijo, oye, ¿y tu hija cuándo empezar a hacer judo? Y mi padre, bueno, pues mi hija casi que no sabe ni andar. Pero, bueno, me llevaron ya allí con dos años y ya me quedé. Además, ese primer judogi te lo regala también una familia histórica de judo, ¿no? Como son los talents, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mucha historia lleva a esa chica ahí encima. Sí, la verdad es que es un club súper familiar y desde, bueno, desde toda la vida que nos han acogido súper, súper bien. Mira ahí mis padres y sí, sí, es como una familia. Pues diste tus primeros pasos casi en el tatami. Sí, sí, sí. Es que no debería explicar esto, pero cuando tenía, claro, tenía dos años y me daba, bueno, eso que no vas al baño al primer, porque no vas al baño, no sé qué, tenía vergüenza de pedirle a la profesora y el primer día haciendo una caída hacia atrás, pues... Ha pasado, ha pasado, ha pasado. No eres la única, no eres la única. Oye, te estrenaste a nivel internacional en el Open de Rizcione, que caes con la actual subcampeonada del mundo, la alemana Menz, y en tu segunda competición, encima en casa, como decía Carmen, te cuelgas la medalla de plata. Háblanos de cómo fue tu competición aquí en Málaga. Pues fue una pasada, yo ni me lo creía. Yo fui a, bueno, primero al Open de Rizcione, a ver, a coger experiencia. Tenía ganas de vivir allí la, bueno, la experiencia de una competición internacional y sabía, obviamente, que allí, pues, yo iba a hacer lo que podía, pero que, vamos, que no era mi competición, ¿no? Y después nos, bueno, vinimos aquí a Málaga y la verdad que era eso. Yo, mi objetivo principal era ir a coger combates, hacer el máximo de combates posibles para, así, ir cogiendo sensaciones. Y si podía ser con gente de fuera, que tuve la suerte que me tocó el primero con la holandesa. Porque, al final, con las españolas, Jope, todas tienen un nivel altísimo, pero me las encontraré en el campeonato de España dentro de un mes. Así que ya tendré la opción de hacer con ellas. Eso dice mucho de ti, que quieras probarte a nivel internacional y, sobre todo, hacer con otras chicas que quizás no tienes la posibilidad de hacer aquí en España. Y dice mucho de tu, bueno, de tu intención de seguir creciendo como judoka. O sea, que adelante, adelante con ello. Yana, este año, era en el junior, ahora segunda en el senior de Málaga. Yo creo que ya nos estás diciendo un poco, ahora con las preguntas que te ha hecho Víctor, yo creo que ya está respondida, pero ¿cuál va a ser tu próximo objetivo? A ver, yo, bueno, vengo de dos años de muchas lesiones y este año ha sido como el primero que he podido entrenar consistentemente. Entonces, mi objetivo ahora es seguir trabajando, que con Dani y Noelia, mis entrenadores, pues lo tenemos mucho como pasito a pasito, que hay las ganas y todo, pero poco a poco. Y, bueno, a ver ahora el campeonato de España cómo sale y a ver cómo evoluciona el año que viene, si podemos hacer más copas a nivel internacional. Y mi súper gran objetivo, que me haría muchísima ilusión para el año que viene, sería ir al EuroCasus 23, que ya veremos a ver si se puede llevar a cabo. Decías que has estado mucho tiempo lesionada, casi la gran mayoría de tu categoría junior, y nos comentaba tu entrenadora, Noelia, que la conozco personalmente, que siempre estás con una sonrisa en la cara y que siempre lo das todo entrenando. ¿Cómo ha sido esa lucha constante por superar esas lesiones, que no son nada fáciles, sobre todo a tan temprana edad? Pues bueno, ha sido duro, porque era una sensación sobre todo de impotencia, de querer y no poder, de, guas, que tengo unas ganas de ir a entrenar, mejorar, ir a competir, y bueno, realmente es que cuando tienes una lesión, todo lo que puedes hacer es intentar recuperarte lo más rápido posible. Y bueno, como me gusta tanto el judo, pues al final lo acabas superando. Yo tenía en mente, es que si me recupero rápido, me recupero rápido y vuelvo antes. Y eso es lo que he tratado de hacer. Y bueno, me encantaría agradecer aquí todo el apoyo de mis padres, porque ha sido duro y ellos han estado allí siempre como, venga, vamos, vamos, poco a poco, poco a poco, y confiamos que todo saldrá bien. Y después también a todos mis compañeros del club, porque al final, al tener tantas lesiones, claro, yo podía entrenar, pero adaptándolo todo mucho, porque cuando no era la rodilla da el codo y cuando no era el codo, la rodilla. Entonces, toda la paciencia que han tenido ellos, pues se agradece mucho. Seguro que si fuera caso contrario, que fuera un compañero tuyo, tú también lo harías. O sea, que esto es el judo, dice mucho de tus compañeros y de nuestro deporte. Y bueno, volver por la puerta grande, ¿no? Con una plata en esta European Cup de Málaga. O sea, que a seguir entrenando y que ojalá las lesiones no vuelvan. Ojalá. Esperamos ver siempre ahí en el tatami a Yana, que como siempre digo, a lo bueno me gusta verlos en el tatami y Yana no tiene mala pinta. O sea, que vamos, verla ahí en el tatami. Yana, ¿quiénes son tus referentes en judo? Pues a 48, bueno, a nivel nacional, es Mireia La Puerta. Tengo la suerte de poder entrenar con ella cada día que somos del mismo club. Y aparte de que nos llevamos muy bien, es una pasada poder ir allí y ver como el focus que tiene a la hora de entrenar. Poder ir cogiendo cositas, no sé, las ganas, todo. Y con esto de, ¿qué es lo que estoy tratando de conseguir? Bueno, lo que trato de ir consiguiendo estas últimas competiciones con ella es, no sé, lo que yo digo, como estar en situación en la competición. Como Mireia tiene muy claro lo que hay que hacer, lo que le sienta bien a ella antes del pesaje, después del pesaje, durante la competición. Como estar pendiente de lo que tienes que estar en ese momento. Y Mireia, yo creo que me está ayudando mucho en ese aspecto. Y además su judo, yo lo admiro mucho. Ojalá tener su explosividad y su rapidez. Y bueno, pues eso, a nivel español es Mireia. Y a nivel internacional me gusta mucho su nodo de 48, porque yo hago mucho tomoé. Y ella hace un tomoé espectacular que lo combina súper bien con el yuji. Así que... Te voy a chivar algo de Mireia, ¿vale? No te pegues a ella, ¿vale? No, no es mía, no es ella. Dígalo. Eso no resbalda. Vale, vale. Menuda catapulta la Mireia. Sí, yo le llamo muchas veces aerolíneas la puerta, porque es una... Si quieres darte un viajecito, si quieres volar, pégate que te va a mandar arriba. No, Mireia, lo que todos del club que tenemos aprendido es cómo caer de oranagués. En eso somos lo mejor. La caída bien, ¿no? Madre mía. Sí, sí. Me han comentado que estás estudiando medicina. ¿Cómo combinas tus estudios y el entrenamiento? Porque tiene que ser complicado. Coméntanos un poco. Sí, es... Bueno, los días son un no parar todo el rato. Yo me levanto cada día a las 6 de la mañana y voy a estudiar o voy al gimnasio, depende del día. Y después ya a las... Bueno, más tarde me voy a la universidad y me paso allí la mañana haciendo clases o estudiando en la biblioteca. Y la... Bueno, como la mala suerte que tengo yo es que el club de judo lo tengo a una hora y cuarto en tren. Entonces ya me voy yo con todo mi tupper para la comida, bueno, con todo. Vamos con el kimono, con todo lo que necesito para todo el día. Y entonces me voy a entrenar allí y entrenamos después de... Pues por la tarde y me vuelvo ya casi por la noche. Bueno, ya la noche son las 10 y pico. Y ya para casa para empezar el próximo día. Bueno, qué pasada, me vais a permitir, ¿eh? O sea, porque con estas cosas, o sea, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, yo digo, es que es más llana en la vida de todo el mundo. O sea, una chica que se levanta a las 6 de la mañana, que entrena, que estudia, que compite. O sea, que sí se puede, que lo único que hay que tener son ganas. O sea, así que toda mi admiración, porque de verdad que la cultura del sacrificio y del esfuerzo parece que está mal vista hoy en día. Y sin embargo, con tu ejemplo, o sea, cierras muchas bocas, Diana. O sea, enhorabuena, de verdad. Para mí lo que hace es de admirar. Que sé que lo hace muchísimo más. O sea, que no... Pero bueno, que tú ahora mismo le estás dando voz, ¿no? A esos deportistas que estudian o trabajan y además, pues, compiten, ¿no? O sea, y entrenan, y se levantan a las 6 y tienen que llegar a casa. Así que gracias por eso y por darle voz a vosotros. Yo me la he imaginado en la biblioteca con las gomas. O sea, a la vez que estudiaba, con las gomas haciendo ejercicio, ¿eh? Sí, bueno, al final cuando una cosa te gusta mucho, pues, a mí me gusta mucho la medicina y me gusta mucho el yodo. Entonces, lo que haces es intentar combinarlo como sea. Tienes un buen referente en 48 kilos, ¿eh? Con la doctora Pareto, la campeona olímpica argentina. O sea, que tienes ahí... Sí, y Catalina Costa también está estudiando medicina. Sí, sí, hay unas cuantas. Bueno, luego, Víctor, lee el chat que hay por ahí un señor árbitro, un tal Manel Cortés, que no sé qué es lo que ha puesto. Yo mientras voy a hacer la pregunta. Yana, tus padres son deportistas. ¿Te ayuda? ¿Cómo te influye esto en tu carrera deportiva? Pues, es guau, a mí me encanta. O sea, mi padre y mi tío han hecho judo toda la vida. Mi hermana también, bueno, ha hecho judo toda la vida hasta hace poco más de un año. Y staff, es que vivirlo con ellos, poder ir a entrenar con ellos, ir a las competiciones. En casa se habla mucho de judo y al final tener los mismos gustos entre todos. Bueno, mi madre no ha hecho judo en su vida, pero bueno, ella ya se lo conoce. Ella se ha visto todos los pabellones de España. Y ya se conoce a todas las competidoras y ya sí, ya una más, una más. Pero tu madre también es deportista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, mi madre está en un equipo de hockey, de hockey sobre hierba. Y está muy guay, lo tienen súper bien montado porque es un equipo de madres y se lo montan, se lo montan súper bien. Tienen hasta campeonato de España. Ah, qué bueno. Qué guay, qué maravilla. Oye, fuera de la competición en el mundo del judo, nos has hablado de tus días de 6 a 12 casi. Pero qué aficiones tienes, el poco tiempo libre que tienes, qué aficiones, qué te gusta hacer, Jana. Pues a mí desde pequeña me han gustado todos los deportes. De hecho, yo he hecho, bueno, hacía hockey como mi madre, hacía atletismo, nadé también durante un tiempo, todo, hice ballet, todo lo que sea al aire libre y deportes, pues todo me encanta. Y después también hice piano, toqué el piano durante tres años anteriormente y ahora estoy intentando retomarlo. Así que ahora estoy un poco centrada en eso también. Qué chulo. Ahí es nada, ¿eh? Perdón, ¿qué has dicho, Mingo? Perdón. No, digo que hizo ballet como Carmen. Sí, sí, sí. Además, yo siempre cuento la anécdota que yo tenía primero la clase de ballet y luego la clase de judo. Y entonces muchas veces me iba cambiando en el coche y llegaba al judo y no me había quitado a lo mejor el moño. Y todos los compañeros de clase, ¡ah, viene de ballet! Y yo verás cuando te coja ahora. Mira, para cerrar esta entrevista, Yana, ¿a quién quieres dedicar esta medalla tan importante tuya, la que has conseguido en Málaga? Es que a todas las personas que han formado parte del proceso al final, esta medalla es que es de todo el esporte de mis padres, sobre todo, por todo el apoyo y sobre todo, sobre todo también de toda la gente del club. Al final, ahora tenemos un grupo que está subiendo muy, bueno, que estamos todos con muchas ganas de salir y al final, yo creo que el deporte es el, no sé si tiene sentido esto, pero como el deporte individual, que más importante es el equipo. O sea, al final, si no tienes a compañeros con quien entrenar y que den lo mejor de sí también en el entreno, pues las medallas no salen ni para unos ni para otros, ¿no? Entonces, a todo este grupito más de mi edad y también a los pequeñitos que están subiendo súper fuertes y que al final, pues al ser un club tan pequeñito, nos juntamos todos mucho y a esto también incluyo a Dani y a Noelia, que es una pasada tenerlos como entrenadores, o sea, nos cuidan dentro y fuera del tatami, están siempre ahí y pues eso. Tiene mucho sentido lo que has dicho. Es el sentido máximo y es uno de los contextos y de los fundamentos y filosofía de nuestro deporte, así que si has llegado a esa conclusión tú sola, es una conclusión maravillosa porque tiene todo el sentido. Pues nada, estupendo, una entrevista súper bonita, yo me he alegrado muchísimo de que te hayamos podido entrevistar. Tenemos esta foto, que bueno, no sé, a ver qué te parece. Ay, qué pequeñita, sí, sí. Estas son las fotos icónicas que siempre salen cuando tienen una foto. Ah, pues mira, ya andan de pequeñita. ¿Puede ser esa tu primera foto en Yudogi? Pues sí, probablemente, ¿eh? Sí, sí, seguro que sí. Madre mía, qué pequeña. La que está con la medalla, ¿te acuerdas de dónde fue o no? Yo no estoy segura, pero creo que fue el primer campeonato de Cataluña, debía ser Benjamín o Alevín, y bueno, que hice la final con Noelia Jardo, que es una súper amiga mía, y que seguimos compitiendo ahora, y fue una competición súper, súper, súper chula, porque fue la primera como yo, claro, cuando eres pequeño vas a las competiciones del colegio, al no sé qué, pero era el campeonato de Cataluña y estaba súper nerviosa. O sea, y súper, pero sí, sí. Qué guay, ahí mordiéndola a lo Nadal, ¿eh? Lo mismo es una premonición. Bueno, Yana, pues ya sabes que Víctor tiene siempre ese maravilloso detalle tan bonito de prepararos un pequeño vídeo, resumen de vuestra competición. Vamos a verlo. Muchas gracias. Cuando te ves compitiendo, siempre hago la misma pregunta, pero es que me parece. Sí, yo creo que, bueno, es importante para progresar. Mi padre siempre me dice una frase desde pequeños, que es de un libro que se llama La buena suerte, que a quien creas circunstancias el azar no le preocupa, y que es como que si te preparas, o sea, si haces todo lo posible para que las cosas salgan bien, te saldrán bien. Entonces yo creo que ver los combates después, ver lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, pues al final contribuirá para que posteriormente las cosas te salgan mejor, ¿no? Y ver todos estos detallitos, lo que tienes que mejorar, después luego hablamos con Dani y con Noelia, estamos el tiempo que haga falta solucionándolo, pues es muy importante. Qué bueno, qué buena frase, Diana. Pues de tu entrevista, vamos, o sea, me ha apuntado muchísimas cosas. Eso te iba a decir, tío. Pero vamos, nos quedamos con lo anecdótico de que empezaste a andar en un tatami, o sea, eso es maravilloso, que aprendiendo, aprendiendo, pues consigues esa medalla en la European Cup de Málaga, esa palabra aprender que define la humildad tan importante en un campeón, en una campeona en este caso, que admiras a Mireia y que ahora se ha convertido en tu buen referente, que tu gran objetivo es el Sub-23, pero que yo ya viéndote creo que ya puedes apuntar hasta más alto, escuchándote sobre todo, y que gracias al judo lo has superado todo. Y yo aquí, pues es que no me queda más que empatizar contigo, creo que todos los que amamos este deporte, a quienes nos ayudan en algún momento el judo a superar algo. Y que le das las gracias a tus compañeros del club, a tus entrenadores, y sobre todo a los que más, a tus padres. Y que has definido lo que es el sacrificio de ser un deportista y estudiar, y que el deporte individual, y que practicas el deporte individual, en el que más importante es el equipo. Así que yo te voy a definir con una palabra, y es valores. Así que muchas gracias, Yana, por esta entrevista, porque ha sido super bonita, y me alegra muchísimo, nos ha alegrado muchísimo poder conocerte un poco más, y esperamos que sea la primera de muchas. Ojalá, ojalá. Ya sabemos a quién contratar para dar voz al judo y para mostrar todos los valores. Y bien dice Manel Cortés en el chat, dice, ¿qué os parecen los valores de Yana? Pues que no, lo que ha dicho Carmen, que la definimos con esa palabra, con valores, porque es lo que representa. Y la verdad que tienes mucho por dar, y esperamos verte aquí muchas más veces. Qué grata sorpresa, conocer a Yana. Lo único que te pido, por favor, que lleves siempre el casco con el patinete. Me lo olvides. Me lo dijo María. Eso no te olvides. Bueno, ya te escribiré por privado para que me pases el nombre de ese libro, que me lo voy a leer. Bueno, Yana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Chao, un beso. Bueno, qué bonita la entrevista. Me encanta. Me encanta porque es como que estamos dándole voz a deportistas que a lo mejor vemos desde pequeños, ¿no? Y que no tenemos, no sé, no tenemos esa posibilidad de conocerlos más. Y pues mira, qué grata sorpresa hoy por Yana. Y que tienen mucho que decir, ¿no? Al final les ves compitiendo, les ves en su mundo, en su burbuja. Y luego tienen un mundo interior y una voz que, joder, te impacta y sobre todo que aprendes. A mí me ha sorprendido, vamos, gratamente como creo a vosotros dos y toda la gente que nos está viendo. Que es lo que dice Manel, que ha mamado esos valores en su club, en este caso en el condal, pero que se maman muchos clubs y que esto al final, esto es el judo. O sea, que es muy bonito verlo reflejado en una chica tan joven. Exacto. Y nada, y bueno, para seguir hablando de judo, pues nuestro siguiente protagonista, Dani Nieto, que con 22 añitos pues también conseguía ese segundo puesto en la European Camp Senior de Málaga. Así que bienvenido, Dani, y enhorabuena por esa medalla. Hola, buena tarde. Muchas gracias. Buenas, Dani, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿cómo estás? Oye, te ha puesto el listón alto, Yana, ¿eh? Sí, sí, sí. Se viento bien. Dani, que viene de entrada. Muy bien. Tiene Dani un poquillo de retardo, pero bueno, iremos esperando a que vaya contestando las preguntas para intervenir. Pues venga, empezamos Carmen y Víctor, ¿os parece? Vale, sí. Vamos a ver, un segundo domingo, vamos a ver si va con retraso o no para esperar a su respuesta. Yo creo que va un pelín con retraso, entonces te haremos la pregunta y esperaremos pacientemente. Vamos a por ello. Dani, a mí me interesa más mucho, háblanos, ¿cómo comienzas tu camino en el judo? Pues a los cuatro años, mi hermano ya llevaba haciendo judo un par de años y yo quería hacer como él el mismo deporte y dije, pues yo me apunto también, se lo dije a mis padres creo y me apuntaron. ¿Y dónde empiezas? ¿En qué sitio? Antes se llamaba el gimnasio Trajano en Mérida y luego ya se convirtió ya en el judoclub Estavia y ya desde ahí estoy en ese club. Campeón de la Liga Nacional. Ojo. ¿Van a competir ahora en la Champions League en Gori, en Georgia? Sí, vamos para allá, el 26 creo, el 26. Sí, sí, por ahí es, joder. Dani, tu primera medalla internacional senior, ¿cómo te ibas sintiendo durante la competición? Porque yo te vi en los primeros combates que estabas como algo tenso, pero en cuanto ganaste la serie final fue como, uff, te rompiste, ¿sabes lo que te digo? Te vi muy bien, tío. Coméntame un poco cómo fue la competición. Pues, a ver, llevaba semanas encontrándome, bueno, semanas, mucho tiempo encontrándome muy bien, pero las últimas semanas especialmente bien. Y entonces digo, tiene que salir ya sí o sí. Y el primer combate bien, o sea, tenía tensión, pero me encontraba súper bien, tranquilo y demás. Y lo gané bien de Uchimata. El segundo combate lo gané de Osoto también, en un minuto así, o sea, no sé, estaba muy enchufado. Y luego la semifinal, en un minuto y diez, la había sacado dos sido y le tiré. O sea, estaba, no sé. Y luego ya gané la semifinal y como que liberé mucha tensión, yo creo. Porque necesitaba ya un resultado bueno que lleva mucho tiempo sin sacar. Había mucho apoyo, ¿eh? En el público se notaba, se gritaba mucho tu nombre. Yo lo noté, tío, lo percibí y me alegré. Luego te estaba grabando y por eso te decía que en la semifinal sí que te di esa rabia de decir, tío, por fin, joder, el potencial que yo veo y cómo me encuentro entrenando. Lo demuestro compitiendo y noté como esa liberación. Me alegré mucho por ti, tío. Muchas gracias, Víctor. Dani, como dices, nosotros estuvimos en un gran momento de forma. Tú te sentías que estabas en ese gran momento de forma. Hablamos de cómo has preparado esa competición. Pues, a ver, en verano estuve como, bueno, dos semanas malísimo y bajé a 83 kilos, sin querer. Hostia, 83. Sí, y entonces empecé a entrenar poco a poco en agosto y fui a Valencia a entrenar a la concentración que hubo, que había bastante gente. Y ahí llevaba una semana entrenando. Y digo, bueno, no sé si es pronto, pero bueno, allí me empecé a encontrar bien ya. Y luego ya de ahí para acá me empecé a encontrar bien, bien, de verdad. Y ya estaba pesando 91, 92. Y ya me encontraba muy bien, muy bien. Vemos aquí esta foto con Cristina. Algo me ha comentado, digo, si me lo quieres comentar tú, si no lo dejamos ahí. Algo me comentaba de que una vez fue monitora tuya en un campamento y te castigó o algo así. Sí, sí. Bueno, a mí no me pillaron, pero se chivaron mis compañeros. Porque era la verdad. Pero no hicimos nada grave. ¿Cuál fue el castigo? Porque ella me ha preguntado, no, pero tú pregúntale qué fue el castigo. El castigo que fue. No sé, creo que, no sé, fregar o por ahí creo que era. Pues sí. El suelo. Bueno, tampoco fue un castigo exagerado. O sea, tampoco. Oye, ya, ya, hombre. Oye, decías tú que te contabas en un buen momento y nosotros también lo vimos. ¿Qué crees que puede mejorar en tu judo para aún obtener mejores resultados? Pues a ver, físicamente tengo que ponerme bastante más fuerte. Eso principalmente. Y luego de cabeza. O sea, yo creo que voy bastante bien, pero necesito seguir puliendo cosas. Porque técnicamente cada vez me encuentro mejor y que me van saliendo las cosas. Yo, no estaba en la entrevista, tío, pero te vi en el Sub-23 y te vi muy superior. O sea, te vi como que diste un salto a nivel competitivo. Y dije, hostia, no sé si ha sido la confianza de esta medalla en Málaga, pero sí que te vi con una madurez competitiva mucho mayor. Luego perdiste, te cazó ahí de pie en suelo. Pero sí que es verdad que vi ese salto cualitativo a nivel competición y me gustó mucho verte como ya entero, ¿sabes? En una competición, es un europeo, de verdad, tío. O sea que... Yo creo que también tuvo que ver un poco lo que hicimos en verano, la Copa de Suiza, aunque no es open y no puntúa para el circuito que nos hace falta a nosotros. Yo creo que me vino muy bien para coger confianza y hacer combates allí, que hice cinco combates y gané tres. Entonces, digo, joder, si tiro a la gente también... O sea, aparte entrenando, compitiendo tiro de las mismas cosas. Y entonces he cogido confianza bastante en las técnicas que hago y eso, yo creo. Sí, desde luego una pierna izquierda maravillosa, ¿eh? A mí yo me quedé... Bueno, me encantó verte competir el otro día en Málaga y también en Winterthur, que fue en Suiza donde allí coincidimos. Mira, también esta pregunta me interesa mucho, y también para la gente que nos ve, ¿no? Cuéntanos cómo es la vida de un deportista en un centro de alto rendimiento. Pues, ¿sabes? Aquí... Se ríe, se ríe. No quiere contar la verdad. Cuenta lo que quiera, dale. No, 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 lo que se pueda contárselo. No, no, todo, todo. No, todo, qué tal o todo. Que la sensación es como que vives un poco con una burbuja, ya que vives aquí dentro del CAR y no te hace falta salir para nada, o sea, en el día a día, a no ser que vayas a la universidad o lo que sea. Y luego sí es verdad que, por ejemplo, para desconectar los fines de semana, pues salimos a tomar algo, a cenar o lo que haga falta, porque hace falta. Porque estás aquí encerrado y como que es siempre lo mismo. Pero, no sé, a mí me gusta bastante, la verdad. Eso, descansa, come, estudia, entrena. O sea, no hay más. Lo bueno es eso, que como tenemos todo aquí, pues no nos hace falta salir fuera y tenemos los horarios bastante bien. ¿Os retroalimentáis de otros deportistas? O sea, te quiero decir, tú ves que al final tu círculo judo, pero ves a otros deportistas que consiguen también medallas y tal. Y eso es hacer que, bueno, otros también, ¿no? Sí, compartimos experiencias, porque luego, por ejemplo, coincidimos mucho. O sea, a lo mejor las comidas no, porque nos sentamos los de yugo con los de yugo. Pero, por ejemplo, vamos al spa y así que tenemos en la sauna y las piscinas y eso. Ahí coincidimos y nos contamos qué tal van las competiciones y demás, la experiencia un poco. Y mola ver a otros deportistas que también eso, consiguen su resultado o están mucho más arriba y te cuentan cómo lo viven ellos. Mal sitio, ¿eh? La spa. Mal sitio, amigo. Oye, Dani, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves? Cinco años, 2027, ¿no? ¿Buen cálculo? Sí. Pues no sé. Yo quiero ya estar, pues eso, compitiendo en el circuito internacional de Grand Prix, Grand Slam y peleando por medallas y demás. Y de ahí lo que venga. Ya te vemos aquí con esta primera medalla. Esperemos que vengan muchas más. Y como tú dices, poco a poco subir escanoles, probaste en Winter Tour, hiciste una competición, aquí sacaste medalla y poco a poco estoy convencido que vas a conseguirlo. Muchas gracias. Vamos a por ello. Esto también lo viniste en Winter Tour, claro. No he contado con eso, Víctor. Sí, 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 lo vi. Había borrado de la mente ese viaje. Ay, qué golpe más bajo. Dani, cuéntanos quiénes son tus referentes en judo y por qué son tus referentes. Pues, a ver, tengo uno así internacional que es Rostam Morujo, que me gusta mucho por la actitud que siempre tenía. O sea, bueno, ahora está un poco más bajo de forma, pero porque yo creo por la edad o lo que sea. Pero siempre me ha gustado porque no es un judo especialmente bueno técnicamente, pero siempre va para adelante y le marquen, va otra vez a por él, a muerte y siempre así. Lo veo como muy peleón y me gusta mucho esa actitud. ¿Y aquí en Nacional alguno o no? Pues aquí en Nacional Nico, que es buenísimo. Y bueno, mi amigo Alberto Gaitero también, que me encanta porque es súper profesional, mide todo y hace todo lo posible para estar mejor día a día. Sí, Gaitero, recordemos que acaba de entrar en el top 10 del ranking mundial, ¿eh? Sí. Está, no sé si en el top 6 y también Salva Cases en el top 10, tío. Estamos ahí, Julia, mucha gente está ahí metida en ese top 10, que es muy, muy difícil. Por cómo vemos los puntos en el ranking, parece a veces inalcanzable y fíjate lo bien posicionados que están algunos. Cuéntanos cómo eres fuera del tatami, qué aficiones tienes. Le hemos preguntado antes a Yana, que tenía una agenda bastante ajetreada. ¿Tú qué aficiones tienes? Pues hay una que aquí en Madrid no hago porque no hay buenos pantanos, que me encanta la pesca. Y desde pequeño siempre me gustaba más la pesca que el yugo, luego ya cambié. Pero entonces cada vez que voy a Mérida, a mi casa, intento ir a pescar porque me ayuda mucho, desconecto y estoy tranquilo y me gusta un montón. ¿Y pescas, tío? Pues yo he ido una vez y fuera mentado, o sea, me estuve cinco horas y no pesqué, vamos. Depende mucho de la época del año y esas cosas, pero sí, suelo pescar. A Víctor le gusta pescar en otros pantanos. En Madrid sí se puede, lo de Víctor. Es que vale, vale, pues en Madrid no puedo. Bueno, después de esta segunda punta. Vamos, Dani, igual que antes a Llana, para cerrar, medalla para ti importante, como has dicho, ¿a quién se la quieres dedicar? Pues principalmente a mi hermano, a mi madre y a mi padre. Y luego ya a toda la gente que me apoya siempre día a día. Mis compañeros del CAR, mi nutricionista, mi psicólogo, que al final son los que están ahí apoyando día a día. Y a los entrenadores. También agradecer a todos los de mi club, que siempre me apoyan en todas las convicciones que voy, me mandan ánimo y demás. Y a mis entrenadores también del Centro Nacional de Tignificación, en el que yo estaba antes, en Cáceres, que fueron bastante importantes en mi trayectoria, porque me ayudaron mucho a subir. Y ya, bueno, después me vine aquí a Madrid. No te ha dejado nadie, ¿eh? No, no. Es que no te ha dejado nadie. No, no. Yo te quiero ser agradecido, Dani, así que... Sí, sí. Mira, Dani, esta foto, que es la última que te ponemos. ¿Qué son? Mi madre y mi hermano, que están ahí siempre. Muy bien. ¿Tu hermano has dicho que hacía judo, sigue haciendo judo? Sí. Cada vez va menos. Yo le animo siempre, le digo, venga, entrená, hombre, cuando yo voy a Mérida. Seguro le metes una paliza a tu hermano, pues claro, no va a querer ir contigo. Que da, está fuerte y hace bien el cabrón. Carmen, ¿podrías poner la foto de Dani de Peque? Que antes lo estábamos ahí hablando, a ver si era él. Ese. Ese eres tú. Sí, de voluntario en el Campeonato de España de Cáceres. Cadete. Qué grande, de voluntario. O sea, en el Campeonato de España de Cáceres. Pero si quieres un bebé, madre mía, qué chico. Yo me acuerdo de ese campeonato, como si fuera... Qué pequeño ahí, ¿cuántos años tenías ahí? Pues no tengo ni idea, la verdad. Oh, ya veo. No sé. Sí, sí, vamos, súper chulo. Vamos, se te ve, Peque, se te ve. Sí, pero bien pequeño. Ya te digo. Yo creo que sería infantil de primero. O así. Acordamos muchísimo de ese campeonato maravilloso ahí en Extremadura, que siempre el amigo Julián nos recibe muy bien y fue muy bonito, vamos. El pabellón, súper bonito, fue muy guay. Y aparte que tenéis una comunidad muy bonita también. Sí. Y Cáceres es precioso. Muy bien, Dani. Pues nada, muchas gracias por la entrevista. Muy interesante conocerte un poco más, ver cuáles son tus objetivos, que veo que los tienes súper claros. Y ver también ese salto, ¿no? Ahí yo creo que siempre hay como un clic en la carrera de todo deportista, ¿no? Que de repente es como que ya, ya estoy aquí y creo que lo hemos vivido contigo ahora en estas últimas competiciones. Así que, Víctor, como siempre, te tiene preparado un vídeo maravilloso. Me diste buen material, ¿eh? Gracias, gracias. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Me da repertorio, ¿eh? Madre mía. Hiciste una competición de esas que te faltó ya, eso, la final. Pero llevabas como el día todo que de estos días que dices, ostras. Sí, estaba enchufado. Qué buena competición estoy haciendo. Así que, muy bien, muy bien. Bueno, Dani. La final fui para adelante, pero estaba bastante fuerte. Mira, yo siempre lo digo, además lo repito muchas veces muchísimo, pero como a mí me parece una frase tan guay y tan de nuestro deporte, y hace poco se las decía, Víctor, yo tengo una persona muy cercana a mí que solamente se acuerda de los combates que ha perdido, porque de ellos son de los que he aprendido. Entonces, oye, pues, ahí ya seguro que la siguiente así no se te escapa. No, no, no. Porque tú te ves, le preguntan a Yana, ¿a ti te gusta verte luego? ¿Te analizas? ¿No? Mira, pues, fue curioso porque en Málaga competí y hasta un día o dos después no vi los vídeos. Y yo siempre que hago una competición y pierdo, me veo el vídeo ese en ese día 50 veces, que no es bueno, pero me lo veo 50 veces. Y ese día no me vi ni uno. Y dije, joder, joder, ¿cómo cambió la cosa? Y luego la día siguiente, sí, para ver lo que he hecho bien, lo que he hecho mal. Bien, bien, bien. Bueno, pues, eso significa, ahí está la evolución esta de la que estamos hablando. Así que, nada, Dani, nos quedamos de que, bueno, de que gracias a tu hermano empezaste en el judo, gracias al hermano de Dani. No sé cómo se llama, cómo se llama tu hermano. Julio. Julio, Julio, gracias. Aunque ahora no quiero meterse en el tatami contigo. Que ha sido después de un momento regular de salud, que de repente es como que has pegado esa explosión, te has repuesto y, oye, ahí llegas y quedas plata en la European Cup de Málaga, que casi nada. Que la vida en el CAR te gusta, que es una vida, aunque sea, tú la has vendido muy bien, pero es una vida de sacrificio porque entrenás, estudiás y, sin embargo, tú la vives encantado y la disfrutas y eres feliz allí. Que tus objetivos están bien altos, aunque pasas antes por los Grand Slime y los Grand Prix. Que tienes buenos referentes, Orujo, Nico y uno muy especial que es Gaitero, por su perseverancia. Si te fijas en él, seguro que vas a seguir creciendo y que le dedicas esta medalla a todos tus compañeros, a tu equipo, a tu club, pero en especial a tu hermano y a tus padres. Así que gracias, Dani, porque ha sido una entrevista muy bonita que nos ha permitido conocer más de ti, más de esa vida deportista y cómo, bueno, cómo a veces, pues, de un momento regular uno renace y pega ese salto que yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto en ti, en esa European Cup de Málaga y ya a partir de ahora, eso. Pa' arriba. Pa' arriba. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Dani. Un placer, Dani, tío. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues, maravillosa entrevista también la de Dani. Me ha gustado mucho cómo hablaba del CAR, ¿no? Porque, bueno, lo ha vendido como, no, pues, estoy allí y entreno. Pero, claro, no, perdona. Es que se tiene que levantar a tal hora, tiene que estudiar, tiene que entrenar, luego otra vez estudiar, luego otra vez entrenar. O sea, que lo que pasa es que como le apasiona y le gusta, pues, parece algo muy fácil, pero fácil no es. Y yo lo vi, quería decir, Carmen, que realmente lo vi en el Sub-23 y es verdad que vi el salto cualitativo y que le dio con muchísima más confianza y se demostró en todo el combate. Luego cometió el error y le cogió, pero sí que le he visto como ese salto, esa medalla, ¿no?, en Málaga que le ha ayudado a afianzarse. O sea, que seguro que tendrán muchos mejores momentos. Seguro que esa es la primera de muchísimas, y aquí estaremos para seguir apoyándolos. Exacto. Bueno, pues nada, dos entrevistas maravillosas y antes de despedir el programa, que se nota que teníamos ganas, ¿eh? Pues recordar algunas fechas pasadas, ¿no? Hemos tenido Campeonato de Europa Sub-23, correcto, que hay Ariane, ¿no? Ariane, quedó segunda. De plata de Ariane, que se le escapó la final y luego, si no recuerdo mal, tres quintos puestos. Muy bien, estupendo. Celebramos también el torneo internacional memorial Raúl Calvo, que yo, para que no se note, fue una competición muy bonita donde ganó Valencia y hubo, bueno, participación internacional, Suiza, Portugal, también desde el Madrid, si no me equivoco, AJM, hubo bastantes clubes, y la verdad que fue muy bonita, especial con la acogida que tuvo con tantos niños disfrutando y todas las familias disfrutando de la competición. O sea, que fue una competición especial. Por equipos mixtos, que yo creo que también es interesante, ¿no? Introduciendo en España ese formato, porque es un formato que ha venido para quedarse a nivel internacional, que es el formato que nos está abriendo muchas puertas en materia de igualdad, ¿no? Que esa igualdad que yo siempre digo que ha existido en nuestro deporte, bueno, ahora la estamos haciendo visible, y que somos el único deporte olímpico que dentro del programa olímpico tiene una competición entre equipos mixtos, ¿no? Así que hay que venderlo bien, hay que visibilizarlo. Y luego tuvimos el Gran Eslanda Abu Dhabi, ¿no, Mingo? Que ahí estuviste tú retransmitiendo en Eurosport. Sí, con muy buenos resultados, porque sacamos cuatro medallas, que ya habíamos sacado cuatro medallas en Antalya, pero nunca habíamos sacado un oro, dos platas y un broce. Entonces ha sido el mejor Gran Eslanda en la historia del equipo español. Pues oye, hay que estar contentos, ¿no? Sí, eso refleja todo el trabajo que están haciendo deportistas, entrenadores, técnicos, así que me alegra muchísimo, porque bueno, el judo es el judo, ¿no? Ya lo sabemos y de repente, oye, pues llegas y pierdas el primer combate, pero aquí con las medallas, bueno, pues se recompensa ese esfuerzo. Y teníamos que hablar de futuras, ¿no? ¿Viene este fin de semana Baku? Baku con 16, 17 competidores españoles. Y bueno, es la última antes del máster, como bien comentaba Mingo, o sea que va a ser determinante para posicionarse ahí en el ranking y ver si alguno a la sorpresa tiene la opción de colarse en ese máster tan importante, porque les catapultaría a nivel de puntos en el ranking. A ver, ¿qué tal? Ha habido una baja de última hora, que ayer lo comunicaba Julia. Y lo leí, estaba enferma, sí. ¿Y entra Mireia? No lo sé, no la he visto. Dice que sí, ya no, dice que sí, dice que ok. Pues estupendo, fantástico. Vale, pues mira, se reemplaza una por otra. Estupendo. Y bueno, perdón, Mingo. No, 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 nada, quería desde aquí, porque como ayer también leí que se retira una de las buenas yudokas que teníamos en 48 kilos. Y como siempre me va a parecer una chica tan correcta en el tatami, siempre tan trabajadora, pues quería enviarle un abrazo fuerte a Cinta, la menor de 48, con dos medallas europeas, en su venta, tres, dos bronces, pues darle, mandarle aquí un abrazo gigante y que sea muy feliz en todo lo que haga a partir de ahora. Pues te la agradezco, Mingo, porque yo, claro, al final es una andaluza, ¿no? Y la tierra me tira y ayer se lo escribía, súper orgullosa de que ella nos haya representado todos estos años. Además, yo la vinculo siempre al Mudena, ¿no? Porque para mí han sido un tándem maravilloso, ¿no? Dos amigas, dos compañeras de club que han compartido camino y yo que las he visto, Crestel, que es que me acuerdo de ellas súper pequeñitas. Ayer cuando lo leí, pues me dio pena, pero todos vamos evolucionando la vida y vamos cumpliendo etapas y a mí me alegra saber que Cinti, al igual que al Mudena, bueno, pues ahora va a seguir vinculada al judo de otra manera y estoy convencida de que con ese carácter que tiene, esa perseverancia, seguro que lo va a hacer de maravillar en su faceta como entrenadora, técnico. Así que todo lo mejor para Cinti desde aquí. Exacto, buen detalle, Mingo, buen detalle. Y ya lo último, la última fecha que nos queda por hablar, es el campeonato de España Senior Iberdrola de judo, el 3 de diciembre. Estamos nerviosos ya, tenemos muchas ganas, ¿no? Este es el campeonato de España que como que está cogiendo ya otra vez ahí ese, no sé, ese power. El año pasado yo la verdad es que lo disfruté muchísimo y espero, estoy convencida, ¿no? Espero que este año va a ser igual y además con esa maravillosa noticia de que tendremos la tele, ¿no?, en el bloque de finales. Así que ya iremos posteando más información, pero 3 de diciembre en Madrid, en Gallur, campeonato de España Senior Iberdrola. A disfrutar del evento. No queda nada, no queda nada, es que queda un mes, o sea, ¿cómo ha pasado el año? Dentro de nada estamos ahí ya disfrutando de los buenos judocas españoles. Pues sí, bueno, y por la noche la gala, la gala de recompensas de la federación, que bueno, en cuantito que podamos haremos públicos quienes son los premiados de este año. Así que nada, en el chat hemos tenido movimienta. Ha habido poca participación en cuanto a... Ha habido mucha, o sea, mucho que ha estado viendo el programa, pero han participado poquito, Manel y Daniel. Y Daniel ha comentado que le ha gustado más el del franco armenio, justo el que ha tirado a Dani, o sea, que ese ha sido... Lástima, ese ha sido el votante. Vale, ¿y vosotros con cuál os quedáis? A mí me gusta mucho el que he puesto, el primero. El primero, ¿no? Sí, a mí sí. A mí me gusta mucho el osoto del marroquí ese. Me gusta mucho. El número 5, sí. ¿Y tú, Carmen? Pues a mí me ha gustado mucho también el osoto del marroquí. Pues mira. Sí, sí. Así que, bueno. Pero vamos, el primero también... El primero es que como es más espectacular, ¿no? O sea, pero sí. Bueno, pues bien, pues nada. Pues ganan el marroquí. Sí, es verdad. Dos votos para el marroquí. Y nada, yo creo que ya con esto concluimos este episodio número 7. Os emplazaremos muy prontito al episodio número 7 porque queremos hablar de ese campeonato de Europa Sub-23. Y queremos daros más detalles del campeonato de España y de la gala. Bueno, y si este fin de semana, si yo quiero en BACU, pues obtenemos muchas medallas, pues también hablar de esas medallas, de este fin de... De ese gran eslam, por supuesto. Así que nada, compañero, muchísimas gracias. Tenía muchísimas ganas de volver. Y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Gracias a todos los que han estado presentes en el chat, en Twitch. Y gracias, por supuesto, a Jana y Dani por prestarse a la entrevista. Eso es. Y que se acuerden de seguirnos en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Telegram. Que así no se os escapan ninguno de los programas. Que además este se queda, ¿no? Víctor, córreme. Sí, se queda 15 días en Twitch y se subirá a YouTube. Muy bien. Así que nada, pues muchas gracias a todos. Y gracias a vosotros, compañeros. Un placer, como siempre. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.